Hola que tal, soy Tavo Bárcenas y bueno pues mi experiencia en este musical es y ha sido maravillosa realmente en lo que lleva el proceso de preproducción no interpreto un personaje en sí, sino que todos interpretamos varios personajes ese es el reto, realmente creo yo, aparte de que son muchos personajes hay muchos cambios de vestuario entonces creo que ese es uno de los retos porque estamos contra el reloj en todas las escenas entonces eso es lo lindo, esa es la adrenalina, hay mucha adrenalina detrás de las malinas ese es uno de los retos más grandes porque realmente creo que lo demás lo disfruto igual seguimos aprendiendo, la verdad seguimos aprendiendo mucho y la verdad lo hacemos con mucho amor y con mucha pasión es para ser trundis, ser trundis, ser trundis, ser trundis, ay no me acuerdo, es suave este yo tampoco la conocí hola que tal, mi nombre es Auricano, yo soy parte de Te Amo, Eres Perfecto, Ahora Cambia de los sinfín de personajes que nosotros ahí sí que personificamos me identifico mucho con el de la presentadora, que es Doña Corcuera también con otro que, otra escena que se llama Sequía de Solteros, verdad entonces bueno, la verdad es que hay muchos, el que me disfruto mucho también es uno que hago de una abuelita, ahí en el funeral que está cazaqueando ahí a otra persona pero no se la pueden perder, de verdad, está buenísima ¿Qué tal amigos de Prensa Libre? ¿Cómo están? Les saluda Víctor Rivas estamos aquí ya a punto de comenzar Te Amo, Eres Perfecto, Ahora Cambia vénganse al Teatro Lux, por favor, los esperamos por acá de los retos más importantes que han sido en la pequeña carrera que llevo de artista, de actor, de comedia musical es justamente hacer tantos papeles a la vez entonces es una forma muy novedosa de hacer comedia musical en Guatemala así que tienen que venir, no se la pueden perder de los retos es el vestuario eso es creo que lo más importante, lo más difícil que me ha tocado en este caso musicalmente hablando es una obra un poquito compleja muy hermosa, con muchas risas, demasiadas risas entonces cordialmente invitados a venirse ¿Qué tal amigos de Prensa Libre? ¿Cómo están? Yo soy Claudia Aguil y los invito a que vengan a ver esta maravillosa puesta en escena que se llama Te Amo, Eres Perfecto, Ahora Cambia esta obra se van a pasar todo el tiempo riéndose se van a... de verdad les va a fascinar por todas las cosas que pasan las parejas desde la primera cita hasta el funeral así es que vengan, los invito de verdad a que se vengan a divertir a morir de la risa y no se van a arrepentir dirigida por Ricardo Díaz que es un director mexicano que trajo un montón de obras aquí a dirigir y que la verdad es que su trabajo ha hablado muy bien y estamos cuatro actores haciendo muchísimos personajes en mi caso hago una nerd, hago un montón de personajes pero la que más me gusta la verdad es la nerd así es que los espero aquí vengan a Lux, viernes, sábado y domingo viernes a las ocho y media, sábado a las ocho y domingos a las seis de la tarde no se lo pueden perder, de verdad van a morir de la risa Bye